Bienvenido a este episodio hecho para ti. Bienvenido, Marcos. ¿Cómo estás? Oye, pues qué gusto poder platicar contigo. Después de hace un rato que grabamos un episodio muy bonito. Y hablamos mucho del emprendimiento en Latinoamérica. Diste un mensaje padrísimo que México tiene todo para salir adelante. No sé si recuerdas. Así es. Lo recuerdo perfecto y lo mantengo. Bueno, y derivado de eso, el tema de hoy es emprender con poco dinero. Entonces, ¿se puede emprender con poco dinero o no se puede? Mira, claro que se puede. Depende en qué. De hecho, la metodología que se utiliza ahora para emprender, que se llama Lean Startup, es una metodología que precisamente lo que te dice es no te gastes mucha lana en emprender. Empieza validando la idea y una vez que validas la idea y que encuentras un mercado para la idea, entonces sí, ya haz una cosa final o haz un producto final. Pero en un principio no necesitas realmente dinero para emprender. Lo que necesitas es una buena idea, una buena solución para un problema diferenciado y hacer un prototipo que lo puedes hasta dibujar. O sea, no tiene que ser físico. Y una vez que validas que hay un grupo de gente, tu mercado, que está dispuesto a invertir o a gastar dinero o a comprarte tu solución, entonces sí ya puedes gastar dinero y de una u otra manera ya podrías empezar a emprender ya hasta con inversionistas. No has empezado ni un minuto y ya nos tiraste una herramienta poderosa, el método Lean Startup. ¿En qué consiste? Consiste precisamente en eso, en traer al cliente al principio del proceso. En vez de, como se emprendía antes, Frank, es que la gente agarraba, sacaba un producto o un servicio y luego se ponía a buscar clientes y acababas con un producto o con una solución buscando un problema. Y ahora es al revés. Ahora lo que tienes que hacer es idear, plantear o poner ciertas hipótesis en un papel, validar tus hipótesis, hacer un prototipo que no te cueste mucho, validar el prototipo y luego con eso ya salir a emprender. Quiero lanzar una marca de fundas para celulares. Mi valor agregado es XY, los diseños, no sé, cosas que yo le invente a esta funda. No las voy a mandar a producir ahorita porque me costaría muy caro y no sé si va a tener la aceptación. Necesito validar, que es lo que estás comentando ahorita. Entonces hago un prototipo, a lo mejor en 3D o hago el diseño, lo llevo a digital y hago una campaña que la suelto como si fuera real en redes para ver si tiene demanda y que el mercado, o sea, si existen compradores potenciales para esta idea. Es exactamente correcto, porque si no, la metodología anterior era que te pusieras a hacer 10 mil fundas y que luego acabes con un stock o un inventario de fundas. Y vas a venderlas y resulta que a la gente no les gusta y entonces ya perdiste un dineral. Pero de esta manera, como bien dices, puedes dibujarlas, enseñar el dibujo, decir cuánto van a costar tus fundas y con eso, si la gente dice, oye, me interesa, yo quiero dos, yo quiero... Te puedes hasta levantar pedidos sin gastar un peso. Algo que me gusta de esta metodología que planteas es no solo validamos la demanda, o sea, si nos van a comprar el producto, sino también encontramos una estrategia efectiva de comercialización y de marketing. Bueno, hay plataformas como Kickstarter, Indiegogo, etcétera, en México, pues hay otras que inclusive puedes poner tus productos, las ideas de tus productos y te los prepagan y te fondeas con ese prepago. Ni siquiera necesitas inversión en un inicio. ¿Y cómo le hacemos para llegar a una de esas plataformas? Nada más tienes que tener una idea, hacer un videíto. ¿Literal? Y persinarte, y persinarte para que te caigan clientes. Pero literal, así de sencillo es cualquiera puede ir. O sea, yo tengo una idea. Cualquiera puede ir, pero tienes que hacer un buen video. Tienes que realmente tener algo que la gente le vaya a interesar, ¿no? O sea, decir, a ver, yo tengo este producto, hagámoslo. ¿Cuál consideras tú que es el principal error que cometemos los emprendedores, además de no validar nuestra idea? Es que todo empieza con la idea, Frank. ¿De dónde sacas la idea, no? Y aquí la recomendación es muy fácil. A lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestros días, hay un chorro de cosas que nos molestan. Hay un chorro de cosas con las que no estás de acuerdo. Hay un chorro de cosas que te das cuenta que se pueden mejorar. Todas esas son oportunidades de emprendimiento, sin lugar a dudas. Ahora, luego tienes que pensar en cómo las vas a mejorar. Realmente, ¿qué es lo que vas a ofrecer? Que sea diferente a los demás. Porque si te vas a meter en algo que no te diferencias, entonces el problema que vas a tener es un problema de marketing. O de guerra de precios a la cual no quieres entrar. Pero si te diferencias, va a ser mucho más fácil. Porque ahora lo único que el problema que tienes es que la gente lo conozca. Entonces, una vez que ya tienes una idea, una vez que ya tienes un problema identificado, una solución diferenciada, ahora lo que tienes que hacer es tener la capacidad de desarrollarla. Porque una cosa es tener la idea, y otra cosa es desarrollarla y que funcione. Y ahí es donde viene el prototipo. O armas tu equipo, te complementas con gente, quizá un técnico, quizá un desarrollador, quizá un diseñador, igual un cuate administrativo, depende de tus habilidades. Y una vez que juntas el equipo, pues entonces ya puedes arrancar y empezar a validar y todo. Tocaste un tema bien importante, que además tú promueves mucho, que es la diferenciación. Es un tema que a mí me encanta, desde mi cancha como agencia. Es parte de lo que nosotros damos a nuestros clientes, poder diferenciar a través de su branding, de su estrategia de marketing, etc. Pero a veces siento que la diferenciación puede ser un poco difícil de entender y de encontrar tu diferenciado. A lo mejor hay emprendedores que creen que se van a diferenciar por precio, por agregarle una característica a su producto, que se van a diferenciar por ubicación. Pero ¿cómo podemos explicar de una manera sencilla qué es diferenciación y cómo me puedo diferenciar? Aquí lo más importante es estar en contacto en el proceso de validación con lo que quieren tus clientes. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes una tintorería. Todas las tintorerías son iguales. O sea, realmente, si tú pones una tintorería más, vas a agarrar probablemente gente de tu cuadra, que esté cercana a la tintorería o vas a acabar vendiendo quizá más barato. Pero vas a ganar menos dinero o quizá vas a tener que meterle más dinero de marketing, pero pues cuánto vas a aguantar metiendo tanto dinero de marketing, pero quizá preguntas a la gente y te dice la gente. Sabes que una de las cosas que me falta a mí en una tintorería, por ejemplo, es un lugar para que mis hijos jueguen por darte un ejemplo. Y entonces recopilas toda esta información de tus clientes probables. Y una vez que tienes esta información, les entregas algo que es lo que están buscando. Por ejemplo, una tintorería con cunas para bebés o con una, algún lugar para que los niños jueguen con una ludoteca o quizá lo que quieren es como van a pasar dos horas ahí aburridos en lo que se dice. Igual quieren música y un lugar para conocerse y que les ofrezcas drinks. Entonces, cuando tú conoces a tu mercado y eso lo más fácil es preguntarle a tu mercado, entonces tu diferenciación no nada más es una idea tuya, es una idea que el mercado ya te pidió. Y ahí es donde creo que mucha gente es algo que es relativamente sencillo, pero que mucha gente no lo hace. ¿Cómo me voy a diferenciar beneficiando a mis clientes para que ganarle clientes a los demás? Básicamente es la diferenciación la dan los propios clientes, pero hay que aprender a escucharlos, entender a preguntarles. Por ejemplo, en el método de Line Startup que comentabas, que se trata de validar un producto, no solo es validar la parte comercial, sino que nos ayudes a ese, ese prototipo a encontrar el verdadero diferenciador. Porque a veces creemos que el diferenciador es el que tenemos nosotros en mente, pero resulta que puede ser otro. La gran mayoría de las veces el diferenciador que tú pensaste no es el correcto. Por eso es tan importante la etapa de validación y escuchar lo que te dicen tus clientes. Y cuando digo escuchar lo que te dicen tus clientes, no me refiero nada más a lo positivo. En especial quiero escuchar lo negativo. Quiero escuchar por qué no les gustó, por qué se les hizo caro, qué le cambiarían. Eso es lo que realmente me va a dar en mi información valiosísima para tener mucho mayor éxito, no? Y pongamos un ejemplo ahora de algo negativo. Cómo lo podemos llevar a algo positivo que no les gusta el jabón que usan en la lavandería? No sé por por inventar algo. Agarras y escuchas a todo mundo que no les gusta el detergente que usan para la ropa o que la ropa les queda muy seca en las máquinas o lo que sea. Y entonces compras un producto especial para tu tintorería o para tu lavandería en donde simplemente van a salir mejor las prendas después de ser lavadas y entonces integras tu servicio con productos especiales para que salgan más contentos de ahí, etcétera. Y eso hace que se corran la voz y que te caigan más clientes. Yo quiero emprender, pero no tengo mucho dinero. Qué me recomendarías? La primera recomendación que yo le doy a cualquier probable o futuro emprendedor es hagan algo que les guste. El emprender es bien difícil. O sea, la gente luego piensa que emprender es mucho más fácil porque al final de cuentas te levantas a la hora que quieres y haces lo que quieres. Pero como indican tanto tus ojeras como las mías, podemos enseñarles que es bien difícil, es cansado y de hecho acabas trabajando mucho más. Entonces y además te vas a topar a un montón de obstáculos que no tenías de ninguna manera previstos al principio. Y si además de todo no te gusta lo que haces, pues entonces te vas a rendir muy rápido. Pero si te encanta lo que haces, tu caso es buenísimo. Pues a ti te encanta lo que estás haciendo. Entonces con todo y los obstáculos que te vas encontrando, el simple hecho de cómo te gusta lo que haces, pues te motiva a seguir adelante. Igual a mí. Ahora, una vez que encuentras algo que te gusta, de preferencia, ojalá sea algo también para lo que seas bueno. Y si no, prepárate muy bien para volverte bueno en ello. Yo normalmente cuando te gusta algo tienes mucho mayor facilidad de volverte bueno en eso y una vez que ya tienes estas dos características, entonces si ponte a pensar en cómo diferenciar tu solución, qué problemas encontraste, qué público vas a atender este y entonces valídalo y ya hasta ahí ya no necesitaste dinero. Pero si tú llegas con un inversionista, imagínate que llegas conmigo y me dices a ver. A mí se me ocurrió esta idea. Me encanta hacer esto. Soy buenísimo. Ya encontré un problema serio. Ya encontré cómo diferenciarlo de esta manera. Ya tengo el equipo para desarrollarlo. Lo vamos a hacer así. Ya está. Y necesito algo de dinero para hacerlo. Probablemente le voy a acabar invirtiendo yo o alguien. Y entonces ahí ya consigues el dinero para irte para adelante, no? Normalmente una empresa que innova, que desarrolla un producto o servicio con innovación, eventualmente va a necesitar dinero para desarrollar el producto o servicio. Pero esto puede venir después de que demuestras que tienes la habilidad y que ya validaste además lo que lo que dijimos. Algunas ideas que podamos hacer para emprender con poco dinero. No sé, voy a decir una para empezar a ver si tú nos puedes ir dando más. Soy muy bueno haciendo este servicio. Ahora me voy a dedicar a dar consultoría en eso que soy muy bueno. Pero es que, Franca, ahorita hay millones. Por ejemplo, la uberización de la uberización que es. Tú tienes una habilidad que alguien más no tiene y la necesita. Por ejemplo, yo toco guitarra y entonces a través de una aplicación puedo ofrecer clases de clases de guitarra a gente que no que no la sepa. yo inventé mi metodología y ahí está mi diferenciación y estoy emprendiendo sin dinero. Lo único es que me subí a una plataforma en donde hay, por ejemplo, puedo empezar o la erbiambización. Yo tengo un bien que otra gente no tiene y entonces se los puedo prestar. Y eso, por supuesto, empezó con los departamentos y los yates y los coches y las joyas. Pero ahorita hay gente que renta su lugar de estacionamiento porque vive en un lugar en donde la gente le urge estacionarse y él de todas maneras está fuera en la oficina 10 horas al día. Entonces, en ese lugar puede estar generando dinero y de estas hay muchas ideas que luego si las empiezas a repetir, si te empieza a funcionar y lo empiezas a repetir, puedes empezar a unir más gentes y puedes empezar a emprender. Entonces cualquier habilidad que tengas puede ser para emprender cualquier bien que tengas que alguien no tenga que puedes compartir, puedes emprender y de ahí pues vete al cielo o sea lo que quieras. Lo de las fundas de teléfono es un gran ejemplo. O sea, yo tengo la hija de un amigo mío cuando empezó la pandemia empezó a hacer un asunto. De hecho, les enseño. Pues mira, mira, por ejemplo, la funda que me hizo a mí. Ah, está cool. Se la personalizó. Me la personalizó con la cara de John Lennon, no? Y es como arte. Y es un arte. Yo encontré la imagen. Empieza a gustarle a la gente porque son muy originales y de repente se vuelve súper popular y ya tiene un emprendimiento. Por ejemplo, algo que es muy básico, pero ya si no se te ocurre nada y andas de pues comercializar, comprar algo barato y encontrar un mercado para venderlo más caro. Es una manera de emprender sin lugar a dudas, pero no necesariamente es una. O sea, acuérdate que hay una diferencia entre emprendimiento y una pyme franca. Ok. El emprendimiento para mí tiene que tener innovación, tiene que tener toma de riesgos y tiene que tener planeación. Si tú haces, por ejemplo, un puesto de tacos, no necesariamente eres un emprendedor. Eres un cuate que te auto empleas. Ahora, si tú estás planeando hacer una cadena de puestos de tacos y la planea, si le pone. Entonces sí eres un emprendedor. Ok. Me explico. O sea, tienes que tener el elemento de innovación para mí. Ok. Esa es una manera como diferenciar una pyme de un emprendimiento, digamos. Y entonces, viéndolo de esa forma tiene que ver mucho con la mentalidad que tengas desde el inicio de arrancar con el negocio, si arrancas como un auto empleado o si arrancas con lo que tengas, pero con una mentalidad de emprendedor. Es que México está lleno de auto empleo. De hecho, hay cuatro millones de micro negocios en México, micro y pequeños negocios. El problema de estos negocios es que no trascienden porque no se diferencian. Esa es la realidad. De nuevo, regresamos a un puestito de hot dogs o a una tilita de barrotes o a una tintorería. Son iguales todas. Entonces, mientras no tengas diferenciación, no vas a poder realmente crecer, realmente ganar. Y ahí es donde yo le doy la importancia a la innovación y es donde realmente te vuelves un emprendedor. No necesariamente tienes que tener una startup tecnológica. Hay emprendedores que hacen cosas muy sencillas y cosas como productos, no? Pero si tienes que meterle planeación, tomar riesgos y especialmente, en mi opinión, innovación, planeación, tomar riesgos y innovación. Ahora, supongamos que aquí alguien que nos está escuchando tiene un auto empleo, tiene una taquería, tiene un micro negocio, pero dice quiero, quiero ser un emprendedor, quiero tener. Planeación, toma de riesgos e innovación, pero no entiendo, no sé cómo terminando este live. Qué podría ser? Bueno, de entrada pueden acercarse con mentores. Eso es gratuito. Se pueden acercar a una incubadora, una aceleradora para que los ayuden. Este pueden leer un poquito también de la metodología de emprendimiento. Hay muchos libros. El que yo más les recomiendo es el de Lean Startup de Eric Ries. Lo que vas a entender con ese libro es cómo validar si tu idea puede crecer, puede realmente volverse un negocio gigante. Pero hay muchos libros de estos ahí from zero to one de Peter Thiel, de cero a uno de Peter Thiel, que fue uno de los fundadores de PayPal. Hay gente, por ejemplo, que trabaja y que le da miedo a emprender. Sí, hay un libro muy bueno que se llama The 10% Entrepreneur, o el emprendedor del 10 por ciento, donde 10 por ciento de tu tiempo se lo dedicas a tu emprendimiento hasta que ya pegan, pues arrancas. Y eso fue para ir con tu trabajo de la mano. Vas emprendiendo con tu 10 por ciento. Y ahí te voy a estar en una metodología para cómo hacerlo. Exacto. Ok, entonces hay varios, hay varias cosas que pueden usar. Y por ejemplo, tú con con toda la experiencia y Zoom, que es Startup México. ¿Cómo apoyas desde allá? Nosotros tenemos en varias ciudades de la República y en varios lugares en Latinoamérica tenemos oficinas en donde tenemos un chorro de programas. Tenemos desde programas académicos donde te enseñamos a emprender o te enseñamos, por ejemplo, finanzas corporativas o finanzas personales o te enseñamos técnicas de innovación, etcétera, etcétera. Hasta programas de preincubación, incubación, preaceleración, aceleración, comerciales, etcétera, etcétera. Inclusive tenemos programas en donde te enseñamos a cómo levantar dinero de inversionistas. Ahorita hay uno que están pasando por si a alguien le interesa esto. Hay uno en Creana, que es una plataforma peruana. Sí, sí, subiste. Yo hice el programa y es una cosa que cuesta menos de 200 pesos, yo creo. Ahí está. Y aprendes a hacer presentaciones. O sea, ese curso de Creana es una gran solución. Es una, es una de las soluciones, pero hay muchas cosas que hacemos. Inclusive invertimos en algunos startups, no? Ok, entonces, haz de cuenta. Necesito la ayuda de Startup México. Ya me dijiste que tienen oficinas en diferentes partes de la república, pero no sé si me van a apelar, no sé si me van a escuchar. Por dónde me acerco? No sé si me va a alcanzar el dinero para poderme inscribir. Hay algo con lo que yo puedo empezar. De nuevo, tenemos todo tipo de programas a todo tipo de precios, inclusive unos gratuitos, no? Ok, no. O sea, hay programas, por ejemplo, programas de incubación, donde normalmente no cobramos, pero es un concurso en donde seleccionamos a los mejores. Y sí, desgraciadamente hay muchos proyectos que se quedan fuera, no? Ok, hay programas de pre incubación en donde cobramos cantidades muy bajas, tres, cinco, seis mil pesos. Depende del programa. Este y que puede ser el inicio de cómo vayas a emprender. Tienen que estar pendientes de las redes sociales de Startup México. Ahí estamos anunciando constantemente cosas. Ese es un buen es un buen dato, no? Para estar pendiente de las convocatorias, lo están publicando en las redes de Startup México. Todo el tiempo. Cuántas convocatorias en el año? Es que yo la idea nuestra es hacer una mensual. No hemos llegado todavía a esa periodicidad. Estamos sacando una cada dos o tres meses. Son frecuentes. Agarro. Bueno, acabamos de sacar una convocatoria para empresas latinoamericanas para invertirles y llevarlas a Estados Unidos, que acaba de cerrarse hace dos días. O sea, de repente síganos, porque si sacamos un montón de cosas, síganme a mí y sigan a Startup México en cualquiera de las dos se repite. Tengo una idea. Creo que está validada. Se me hace interesante. La quiero presentar con la experiencia que tú tienes validando tantos proyectos en Shark Tank y además no solo la tuya, sino lo que tú vas viendo de qué les interesa a cada Shark para entrarle a un proyecto. Qué consejo puedes dar para plantear un pitch a ti o a cualquier Shark? Son varias cosas, Frank. Yo lo que les puedo decir yo es en qué me fijo yo. Ok. Y yo me fijo en exactamente los consejos que les acabo de dar. Me fijo en que haya un mercado, es decir, que haya cierto número de gente que tengan una necesidad o un problema que compartan. Mientras más gente, mientras más recurrente sea más grande es el mercado. Obviamente me fijo en que la solución que estén dando sea una solución diferenciada. Que no vayan a copiarle a alguien más, a menos que dentro de la copia que hagan tengan ventajas competitivas muy importantes, pero sigue siendo diferenciación. y me fijo en una tercera cosa que es el equipo y en el equipo me fijo en varias cosas que tengas un equipo, un equipo que se complemente entre ustedes. O sea, no vayan a salirme tres ingredientes mecatrónicos en la empresa con puede haber un par, pero pues necesitas quizá alguien de diseño, quizá alguien administrativo, quizá etcétera, etcétera, que flojera no trabajar con alguien así. O sea que te dejas también llevar mucho por la vibra que te transmite el emprendedor y sea este. Pero además todavía más que el que me caigas bien, que escuches quizá lo más importante que nosotros invertimos como como inversionistas que que invertimos en un proyecto, Frank, es la experiencia, los contactos, el conocimiento que tenemos. Eso vale a veces mucho más que el dinero. Y hay muchos emprendedores que son muy tercos, que no escuchan lo que nosotros les decimos. Y esa gente es bien complicado trabajar con ellos. Por eso dicen que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos que considera como un emprendimiento arriesgado. Mira, la mayoría de los emprendimientos son arriesgados, pero obviamente mientras más disruptivo sea. Más arriesgado. Si tú estás cambiando la manera como la gente maneja, es muy arriesgado. Si estás cambiando la alimentación, o sea, si te vas en contra del status quo, es mucho más arriesgado, pero también es probable que te dé mucho más resultados. ¿A qué edad consideras que se puede emprender? Yo conozco emprendedores que tienen 13 o 14 años y tenemos en Staroméxico un emprendedor que tiene 82 años. Entonces la verdad es que el rango es gigantesco. Ahí se explica todo, ¿no? Pero yo sí les recomiendo que si van a emprender en serio, que por lo menos hayan hecho la, o sea, que hayan acabado su escolaridad, porque si no tienes preparación académica, hay muchos conceptos que te van a costar mucho trabajo. Ok. Especialmente la parte de finanzas. ¿Cómo se llama la plataforma donde se pone el video? Comentaste, muestra tu proyecto en Kickstarter y mencionaste algunas otras. Me imagino que es. Indico es otra. Oye, y para ti, ¿cuál es un buen video? Menos de un minuto que explique claramente. No, es un video de cinco minutos profesional, hecho bien. Un video que antoje a la gente a comprar el producto. Hay que meterle cariño al video. Cualquier. Yo creo que Fran se los puede hacer muy bien. Muchas gracias por la recomendación. Aquí se lo hacemos con mucho gusto. Aquí ponen, por ejemplo, quiero emprender. ¿Qué opinas sobre la venta de productos de belleza por catálogo? ¿Eso es emprendimiento? Depende de los productos y depende de. De muchas cosas, pero sí, o sea, si, si te refieres a una empresa multinivel o una empresa que te suelo de vender unas por catálogo, claro, estás innovando, estás tomando riesgos. También depende qué producto vendas, pero sí. Ok, perfecto. Esta pregunta ya la resolviste hace rato, pero me gustaría que quede clara porque se me hace muy importante. A veces los emprendedores nos, nos preocupamos demasiado por la venta y el marketing y descuidamos la rentabilidad y las finanzas. ¿Dónde puedo aprender de finanzas para emprendedores? Comentaste algo que tenías ahí en Startup México. Hay muchos cursos. Luego, si quieren, les ponemos unas referencias de Startup México de Dóndica. Y hay una academia que estamos arrancando nosotros, startup-academy.org, que es la academia Startup México en donde van a encontrar inclusive cursos gratuitos. Te preguntan algo aquí interesante que hasta a mí me gustaría escuchar. Una forma interesante de vender arte. El tema de los NFTs, ¿cómo lo ves? Lo veo muy interesante. Interesante. Y no lo veo, yo los NFTs no los veo nada más para vender arte. El NFT en esencia es un derecho digital. de cualquier cosa, porque, por ejemplo, puedes NFTizar música, puedes NFTizar imágenes o películas o momentos o arte, etcétera. A mí se me hace interesante los NFTs, pero tengan cuidado, porque también hay mucha gente que está vendiendo basura como NFT y no va a servir de nada. A ver, es como en la vida real. Hay un cuadro de la Mona Lisa en el Louvre en París y luego hay un montón de gente que tiene cuadros de la Mona Lisa, de la Mona Lisa copiados, ¿no? Pero solo uno tiene un valor impresionante, que es el que está en el Louvre. Lo mismo pasa con los NFTs. El que tengas un NFT de la estampita del Chapulín Colorado, si no es la original, si no dicen que esa es la que vale, pues no vale nada. Entonces, además tengan cuidado con qué comprar y qué ver. Te quiero agradecer muchísimo en nombre de todos los que se conectaron. Créeme que esta información súper cool se pueden acercar a tus empresas, a Startup México, se pueden acercar a Kickstarter, estar al alcance de cualquiera. Marcus, agradecerte. Algún último, alguna frase que te inspire a ti o alguna frase que te guste, algo con lo que nos puedas compartir. A mí, a mí me encanta la frase de Michael Porter. que te dice que la cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y el emprendimiento. Y la realidad es que los países que apoyan el emprendimiento, los que tienen más emprendedores, los que innovan más, son los países ricos. Y los países que no apoyan el emprendimiento y no innovan son los países pobres. ¿Qué país queremos ser? Así de fácil. Buenísimo. Muy buena reflexión. Marcus, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto. Éxito.